Ya estoy cansado de ti Ya me cansaron tus celos Ya estoy hastiado de ti Ya me cansaron tus besos Ahora sí puedo decir Lo que antes de decir no pude Escucha bien mis palabras Escucha bien lo que digo Para que después no dudes Puedes largarte si quieres Ya no quiero tus amores En el mundo hay más mujeres Y creo que hasta más mejores No me vuelvas a buscar Ya no me interesas nada Ya te he dejado de amar Ya te he arrancado de mi alma Ahora sí puedo decir Lo que antes de decir no pude Escucha bien mis palabras Escucha bien lo que digo Para que después no dudes Ya me cansaron tus besos Ya he dejado de quererte Es mejor si te vas lejos Donde jamás vuelva a verte Ya te he arrancado de mi alma Ya te he arrancado de mi alma Ya te he arrancado de mi alma